Preguntaréis y dónde están las milas y la metafísica cubierta de amabolas y la lluvia que a menudo golpeaba sus palabras llenándolas de agujeros y de pájaros. Os voy a contar todo lo que pasa. Yo vivía en un barrio de Madrid con campanas, con relojes, con árboles. Desde allí se veía el rostro seco de Castilla como un océano de cuero. Mi casa era llamada la Casa de las Flores, porque por todas partes estallaban geranios. Era una bella casa con perros y chiquillos. Raúl, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, Rafael? Federico, ¿te acuerdas? Debajo de la tierra. ¿Te acuerdas de mi casa con balcones en donde la luz de junio ahogaba flores en tu boca? ¡Hermano, hermano! Todo eran grandes voces, sal de mercaderías, aglomeraciones de pan palpitante. Mercado de mi barrio de Arguelles con su estatua como un tintero pálido entre las merluzas. El aceite llegaba a las cucharas, un profundo latido de pies y manos llenaba las calles. Metros, litros, esencia aguda de la vida, pescados hacinados, con textura de techos con el frío en el cual la flecha se fatiga, delirante marfil fino de patatas, tomates repetidos hasta el mar. Y una mañana todo estaba ardiendo. Y una mañana las holleras salían de la tierra devorando seres. Y desde entonces, fuego, pólvora desde entonces, y desde entonces, sangre. Bandidos con aviones y con moros, bandidos con sortijas y duquesas venían por el cielo a matar niños. Y por las calles la sangre de los niños corría simplemente como sangre de niños. Chacales que el chacal rechazaría, piedras que el cardo seco mordería escupiendo, víboras que las víboras odiaran. Frente a vosotros he visto la sangre de España levantarse para ahogaros en una sola ola de orgullo y de cuchillos. ¡Generales, traidores, mirad mi casa muerta, mirad España rota! Pero de cada casa muerta sale metal ardiendo en vez de flores. Pero en cada hueco de España sale España. Pero de cada niño muerto sale un fusil con ojos. Pero de cada crimen nacen balas que os tallarán un día el sitio del corazón. Preguntaréis, ¿por qué su poesía no nos habla del sueño, de las hojas, de los grandes volcanes de su país natal? Venid a ver la sangre por las calles. Venid a ver la sangre por las calles. Venid a ver la sangre por las calles. Amén.